Bienvenidos todos, aquí está la cuarta parte del Día de la Comunidad, Agosto 2022. Gracias a todos por ver. ¡Divo! Venga, ¿dónde vamos? No sé, Martí usted. Marca usted, Aira, dale. Aira, usted es de España. ¿De dónde? No, no es de España. Sí, sí. Sí, de España. Sí, de España, de España. ¡Uy! ¿Qué hora es? ¡Ahora mismo! Las 11 y 17 de la noche. ¡Ay, papá! Dios, ¿cómo usted está despierta esta hora? ¡Ay! ¡Qué haces a las 11 de la noche! Sí, sí. ¡Ahora está ahí, va! ¡Mira, la hija, la hija! ¡Mira, la hija, la hija! ¡Ya, hombre, ya, hombre! ¡Lo vengo, lo vengo! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen contraja! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Fue la escalera, que siempre! Es que no son pies. ¡Está grabando, está grabando! ¡Se me arraigó el juego! ¡Se me arraigó el juego! Pero yo no tengo vida en la muerte, yo acabo de mirar No te hago, que impostero Me dieron asistencia, hay dos equipos Ah, ya se los mataron, ya no Estamos ahí detrás Voy, voy, voy Ah, yo lo tenía, yo lo tenía Lo tenía, lo tenía, se lo quitaba Me lo quitaron, me lo quitaron, yo lo quería revivir Cuidado No, yo bajé, yo bajé ya, yo bajé, yo bajé, tranquila, yo bajé Lleva la noche a la una Los panas están por control Voy con Pessy, voy con Pessy, voy a tirarme para abajo Espere, espere, espere Estoy contigo, estoy contigo Es que quiero insultar, pero no puedo, no quiero Te tengo que insultar, pero no quiero Ayuda, 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 ayuda Ah, chodera Me metí, me metí, me metí Es que hay mucho ¡Ay, tienes una! ¡Ese! ¡Buenísima! Buena esa, ¿no? ¡Oh, tienes una arriba! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡A la derecha, la izquierda! ¡A la derecha, la izquierda! ¡Tienen uno ahí todavía! ¡Mierda, la derecha, la! ¡Ay! 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 ¡Felicidades! 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 Mentira, es verdad Me confundí Mira a ella ¿De chiste? No, 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 negro Sí, 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 sí O de gusto Vienen, vienen, vienen Gente, viene gente Hay gente aquí, hay gente aquí Tengo gente conmigo, eh ¡A la derecha, bro! bueno yo tenía 12 donde les he marcado viendo gracias por el ratito portense bien espero que no tengo ni si yo no le da le doble mira el por ello y el placa papi ¿Tú compraste una caja de placa en vez del loro? Nah, me estás lequeando No, no jodas ¿En serio? Emil, tú estás trolleando, ¿verdad? Tú me estás hablando, ¿en serio? Tú compraste una caja de placa en vez del loro Dios mío, papá Dios No puede ser Tenemos el equipo en contra, tenemos Tenemos el equipo en contra Ay, María, qué buenos somos No le den el dinero, Emil, por favor No, chacho, no le den el dinero Dame el dinero, Emil, no puedes tener el dinero encima No, no, no Por favor No, no, no Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Por favor, de ahora en adelante que Emil no tenga dinero, ¿ok? Quítale las cosas Porque tenías casi 10.000 dólares Un placa aquí, un placa Cuidado, cuidado, no para Máscara, algo Máscara, algo O placa o algo Hola ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Mira, Kido! Ah, entraron, entraron Son tres, son tres arriba, tres arriba ¡Ay, bendito Cristo! Los de Quimical nos escucharon Es que están entre los de Quimical y los de... Y los de Hark Rincón, otro ¡Suscríbete al canal! Tenemos... 28 Ah, ya una bala, una bala, una bala Bien, bien, bien Wow Está afuera Ella, por atrás De arriba Aquí hay uno, aquí hay uno Bueno, 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 bueno Hay uno en el techo, hay uno en el techo No hay uno Nada, nada Mírala, espalda Estoy matando, no estás, estoy matando Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Cuidado, cuidado, cuidado Buenísima, buenísima, buenísima Sí, 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 estamos bien, estamos bien No va nadie Míralo Quédense en el techo Mira, había uno Toma, toma Ah, qué frita Espera Acá te deja, sí ¿Quién es? No Ok Estando por acá por aquí, carajo Espérate papi, no tengo chavo, no tengo chavo Vale, sube Lady, lady, si puede ir sube nomás, está libre de aquí Espérate, espérate, espérate Dame un breakcito papi Tuve que jotar, tuve que jotar ¿Ya los mataste? Sí, 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 sí Ok Ve a esos tipos Uy, me dan, no Ya, ya Ah Está bien, está bien, GG, GG Abajo, abajo Eso, buen trabajo Buenísima Corre, corre, corre Ponte placa papi Ponte placa papi Mira, iiii A la derecha No No, 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 no No, tranquilo, tranquilo Gracias mis amores Viene, viene Gracias un millón mis amores Se me cuidan Pórtense bien Gracias Gracias No, gracias a ustedes mis amores Nos vemos Adiós Bye Gracias a todas las personas que jugaron conmigo en este día De verdad que la pasamos brutal Si no quieres perdértelo, dale para mi Twitch para que seas partícipe de la próxima ocasión Te veo en la próxima